Vamos a hablar ya de Fórmula 1 y de kilos, pero de kilos de peso, no de kilos de los del Madrid, de kilos de peso, porque resulta que influyen y mucho los kilos en la Fórmula 1. Hoy vamos a saber muchos más datos. Hay que cuidarse, hay que cuidarse la Fórmula 1 también, hay que hacer deporte. Pero es que la Fórmula 1 nos trae el equipo de cracks secretos de por qué Renault puede ser más competitivo. Ahí tenemos ya a Antonio Lobato. ¿Qué nos cuentas hoy, Antonio? Nosotros seguimos empeñados en seguir entrando en lugares prohibidos y en esta ocasión no solo es un lugar prohibido de Renault, sino que es un lugar oculto y está oculto porque está bajo tierra. Están viendo detrás de mí esta fantástica instalación que puede servir a Fernando Alonso para que este año tenga un coche muchísimo más competitivo. Se lo contamos en un instante. Arrancamos. Y esta es una de las imágenes que quizá más les haya sorprendido de lo que llamamos de pretemporada. La delgadez que tiene Fernando Alonso si lo comparamos con el año pasado. Ha perdido como unos 4 kilos. En su caso la explicación está en el terrible entrenamiento que se está realizando durante esta pretemporada. Más de 3.000 kilómetros en bicicleta. Aunque en su caso el peso no ha sido un problema. Sin embargo, hay otros pilotos que sí están sometiéndose a dietas porque este año pesar poco va a ser una gran ventaja para el rendimiento del coche. Y un quebradero de cabeza menos para los ingenieros. Se lo explicamos. Cuerpos fibrosos, delgados, pequeños y con un peso medio de 70 kilos. Cuanto menos peso tenga un piloto, más sonrisas veremos entre los ingenieros. ¿Y se preguntarán qué tiene que ver el peso de los pilotos con los hombres que diseñan los coches? Pues es fácil. Un Fórmula 1 con piloto, lubricantes y combustible no puede pesar menos de 605 kilos. Pero normalmente los monoplazas nunca llegan a esa cifra. Lo que significa que deben colocar lastres para alcanzar el peso mínimo. Los lastres son de Tusteno y un juego completo cuesta 40.000 euros. Se colocan estratégicamente en la parte más baja del coche porque el centro de gravedad de los Fórmula 1 está a tan solo 20 centímetros del suelo. Y todo lo que esté por debajo de este centro beneficia el rendimiento. Casi siempre van ocultos en el fondo plano y su función es equilibrar los monoplazas. Tener un piloto ligero es una ventaja porque los ingenieros contarán con más kilos de lastre en la parte baja del coche. De ahí que cada vez veamos a los pilotos más delgados. Kubik ha perdido 8 kilos y Alonso ha bajado 4 en los últimos meses. Bueno, pues de acuerdo a esos datos que les hemos contado sobre el peso, vamos con los polos opuestos de esta temporada. El piloto que más va a padecer el exceso de peso va a ser Adrián Sutil, 75 kilos. Le penaliza que es muy alto. ¿Quién tiene ventaja? Pues el más bajito que es Nick Hayfield. Tan solo 59 kilogramos. En esta clasificación de pesados, entre comillas, entiéndanme, podríamos poner en segunda posición a Mark Webber, al australiano. Sin embargo, a él le vamos a colocar en otra clasificación, en la de pilotos con peor suerte de estos últimos meses. Siguen las desgracias para él. Primero fue un grave accidente de bicicleta a finales de noviembre en Australia que le ha mantenido de baja. La última tragedia de Mark Webber, su ingeniero jefe de motores, está desaparecido desde el pasado 28 de diciembre cuando comenzó el ascenso a la Concagua. Aunque continúan su búsqueda, la esperanza de encontrarlo con vida son pocas. Buenas noticias, en cambio, para los pilotos. Esta temporada, cuando salga el coche de seguridad, los monoplazas podrán entrar a repostar en boxes. El año pasado, en cambio, el semáforo de entrada al pitlane permanecía en rojo varias vueltas, lo que provocaba el cambio de estrategia y muchos cambios en carrera. Que se lo digan Sino Alonso. Más preocupante es la pérdida de patrocinadores que sufren en general los equipos de Fórmula 1. El caso más preocupante es el de Williams, pero tranquilos. La mítica escudería no corre peligro gracias a este hombre. Bernie Eccleston les ha adelantado 15 millones de euros con el compromiso de que sigan en la competición hasta 2012. Australia, Malasia, China y Bahrein. Vaya arranque del Mundial 2009, cuatro carreras en tan solo 29 días. Australia abrirá el calendario y China se incorpora al primer periplo asiático de la temporada. Como en el 2008, España volverá a tener dos grandes premios. Barcelona el 10 de mayo y Valencia el 23 de agosto. Se quedan fuera Canadá y Francia. Singapur volverá a ser una carrera nocturna y la novedad es la incorporación de Abu Dhabi que cerrará el campeonato el 1 de noviembre. 17 carreras en nueve meses. 17 carreras de emociones, de sorpresas y de alegrías. 17 carreras de Fórmula 1 en la sexta. Lo que les prometíamos al principio, les invitamos a entrar en un lugar prohibido de Renault. Un lugar donde van a trabajar fuerte y puede ser una gran herramienta para que el R29 sea muy rápido esta temporada. Solo les digo una cosa, una advertencia. Después de ver este reportaje es bastante probable que tiren sus ordenadores personales. ¿Se imaginan a toda la población de Asturias haciendo una multiplicación de dos cifras de 8 dígitos cada segundo durante todo un año? Es mucho imaginar, pues eso lo hace esta máquina en tan solo un segundo. Se llama Xtreme X. Quédense con este nombre porque es el arma secreta de Renault para el 2009. No, no se trata de un nuevo túnel de viento, pero sirve para simular uno y mejorar la aerodinámica del monoplaza. El Xtreme X es un superordenador que ha sido construido en las cercanías de Enston, la sede del equipo de Fórmula 1 de Renault, y han tenido que enterrarlo bajo tierra para reducir el impacto ambiental en la zona. Y es que las cifras que puede manejar este supercerebro son tan enormes como su tamaño. El Xtreme X de Renault es capaz de procesar 38 trillones de operaciones matemáticas por segundo. El nuevo gigante de Renault podría guardar en su interior el equivalente a 14 millones de canciones. Es decir, tendríamos que estar las 24 horas del día durante 80 años para escucharlas todas. Con estos números, el último fichaje de la escudería Gala deja en pañales a Albert II, el superordenador de BMW que tan buen resultado le dio en el 2008, siendo cuatro veces más lento que el Xtreme X. Unas cifras astronómicas que los ingenieros de Enston han puesto al servicio del R29 para devolver a Renault a lo más alto de la Fórmula 1. Unas cifras astronómicas que los ingenieros de Enston han puesto al servicio del R29